...en la provincia de Buenos Aires. Estos delitos no son delitos que uno puede llamar de orden público, de violencia callejera, hay todo tipo de delitos. Tenemos desde dos muertes, la muerte de un barrendero en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, que cuando fue a barrer unos desechos que habían quedado en la policía de Cipolletti, le explota la bomba y muere, José Domingo Maciel. Luego tenemos una segunda muerte que fue muy terrible y muy violenta, que fue la del policía José Aigo, que es algo que nosotros como equipo de seguridad queremos poder llegar a que se haga justicia en ambos casos. Y en el caso de José Aigo tenemos detectados quienes son los que participaron. Uno de ellos estuvo detenido un tiempo, no lo suficiente para haber participado o haber sido partícipe necesario de un asesinato a sangre fría de un policía. Y hay dos prófugos que estamos para buscar, que son chilenos, José Antonio Salazar Oporto y Alexis Alfredo Cortés Torres, los dos ligados a movimientos terroristas chilenos. Después tenemos ataques al consulado de Chile en Bariloche, ataque a la catedral de San Carlos de Bariloche, plantaciones forestales, incendios en el famoso refugio de Neumeier, ataques a vehículos y a camiones incendiados, torturas a personas, usurpaciones, usurpaciones con privación ilegítima de la libertad. Es decir que estamos hablando de hechos de sabotaje, sabotajes a empresas, sabotajes a pozos petroleros que podían haber traído enormes tragedias, robo, abigeato, como les dije, privación ilegítima de la libertad. Es decir, una cantidad realmente muy importante de atentados que no pueden caracterizarse como lo que uno podría caracterizar de una violencia en una marcha, de orden público, sino que lo hemos caracterizado como una violencia extrema que realmente ha sido reivindicada. Uno de los líderes de este movimiento, actualmente preso en la cárcel de Esquel, pedido en extradición por Chile, Facundo Jones Walla, y en cualquier momento llevado a Chile a cumplir su condena.